En el estadio de Maturín, Uruguay y Venezuela tuvieron su tercer 0-0 consecutivo de las eliminatorias sudamericanas. Yo lo recuerdo a usted, Martínez, en la eliminatoria pasada, aquel cambio ofensivo del maestro Tavares que sacó, creo que fue al Cabecita Rodríguez, para poner a Viña. Y que tuvo Viña la única oportunidad... A Cáceres, el tuyo a Cáceres fue el que puso. No, no, a Viña, a Viña, a Viña. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es decir, puso a Viña, lo puso a jugar por afuera, y que fue Viña el que tuvo la única oportunidad de Uruguay en todo el partido, que como era Viña, le reventó el pecho al arquero, creo que era Graterol, le perforó el pecho, debe tener la marca. No le sale más pelo o bello en el pecho a ese arquero venezolano. Y me acuerdo acá a vos, a las puteadas limpias con el maestro Tavares, que habíamos sacado un miserable 0-0 con Venezuela, y que patatín, que patatán. Todo justificado, eh, porque tenés razón. Ahora, 0-0 sin 18.000 jugadores titulares, y acá vuelvo a vos, y el título del corte de este vivo se llama Lo que ves es lo que hay. Y es una frase que has venido repitiendo, del mismo modo que has hablado de Chile, de que hace tiempo se le fue el tren de la renovación. Vos has venido diciendo, oh, 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 lo que ves es lo que hay. Hay 14 jugadores de rotación titular, de los cuales hoy habían 4, y justamente esos 4, salvo Manuel Huarte, y ponele Rochet, los otros 2 son de rol. Comparado a los otros 10 que faltaban, nos estaba faltando el cuadro titular, teníamos a 4 de la rotación, y después el abismo, el páramo, y el Quique Olivera. Todo suyo, Martínez. Mi titular, te digo, como las circunstancias no son las mismas, yo en aquella oportunidad me calenté mucho porque creía que Uruguay, por las circunstancias en las que venían las dos selecciones, tenía la oportunidad de manotear los 3 puntos, en un partido que estaba 0-0, y que si nos hubiéramos aplicado y esforzado un poco más ofensivamente, podríamos haber tenido la chance de llevarnos los 3 puntos, no es que lo hubiéramos logrado. Hoy te digo, mi titular es robamos un punto en Venezuela, porque nos tenemos que haber venido con 0. Esa fue la sensación que me dejó el partido, creo que fue un tema de puntería de Venezuela más que cualquier otra cosa, tampoco que el avino tinto es así, un aluvión, no, pero generó 2-3-4, de las cuales 3 fueron unas tapadas espectaculares de Rochette, gracias a Dios, y alguna que le falló la puntería. Pero en términos de volumen de juego o de oportunidades reales generadas en un arco y en el otro, creo que el avino tinto se llevó con luz y con margen las mejores chances del partido. Esa frase de lo que ves es lo que hay, yo trato además de tenerla siempre muy presente, ¿por qué? Porque muchos de los comentarios que escuchamos de los amigos de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Argentina menos, pero de Chile, que muchas veces nos comentan, son muy similares a lo que nos pasan a los uruguayos. Es esa cuestión de que puteas con el que no rinde bien, y siempre querés al que está afuera porque es mejor que el que está adentro, lo hacemos todos, eso por igual. Hoy, literalmente, yo veía, y de hecho me pasó con un grupo de amigos de la secundaria que también estaba chateando durante el partido, y decías, y sí, lo que podés putear capaz que es porque está el Quique y no pusiste a Merentiel. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Que Merentiel es qué? ¿Va a ser qué cosa o va a cambiar la balanza cómo? Y una de las cosas que yo le decía es, estos partidos, con todo lo triste o difíciles que pueden ser de ver, porque la verdad que jugó espantoso Uruguay hoy de vuelta igual que contra Paraguay, pero te sirven para tener esa proporción un poco más fresca de, ojo, cuando empezás a pedir, sacame a este muerto, ponéle el nombre que usted, el jugador que no te guste la selección, y poneme a tal otro que está en el banco, esto es lo que está en el banco, esto que vimos hoy, que vimos contra Paraguay, es eso. Sí, la nada misma. La nada misma. Cuando nosotros nos agregamos, tenemos jugadores, lo que les decía hoy a los ecuatorianos hace un rato, ay, porque tenemos jugadores que este juega en México, este juega en la sede, no sé dónde, este juega en Holanda, este juega aquí, este juega allá. Sí, pero entre Valverde y Emiliano Martínez, no hay un abismo, hay dos galaxias de diferencia. Ugarte hoy jugó solo en la mitad de la cancha, Emiliano Martínez le puso ganas para mí, no jugó tan mal, le puso onda, por lo menos era grandote, se pechaba con alguno, y rescato la actitud de los jugadores que no se dejaron pasar por arriba de Uruguay. ¿Fueron superados futbolísticamente? Para mí sí. Para mí hoy hubo, ¿qué pasa? Hubo muchas desconexiones lógicas de un cuadro de jugadores que no, el Kike Olivera le amagaba para acá, el Facu Torre se la pasaba para allá, el Kike Olivera le picaba el espacio, Facu Torre se la daba corta. Y todo eso sucedió, y Ugarte hace un pase maravilloso en el primer tiempo, que roba una pelota en el borde del área de Uruguay, la lleva a cinco metros y le mete un pase, pero bien raso al pique de Pellistri, que le marca el pase. Pellistri mete el centro, no estaba Darwin. Aparte Darwin, mientras va corriendo, se va sacando gente de arriba. O sea, Darwin corre, saca en defensa, Darwin corre, se pecha al juez, Darwin corre, el arquero se esconde, porque dice, me va a pasar por arriba este tren que viene acá, que capaz que la manda a la mierda a la tribuna, pero Darwin la va a ganar, cabecea, y va a pasar algo. Viste que voy a decir siempre, hay que patear al arco, como el comentario del partido de Paraguay, patear al arco, cosas buenas pueden pasar. Bueno, Darwin patea al arco, a veces la boca, a veces la erra. Está. Es el goleador de Uruguay en las eliminatorias. Es uno de los goleadores de la eliminatoria, y les va a dar cinco partidos de ventaja, y va a terminar siendo el goleador de las eliminatorias. Pero, ¿qué pasa? Pellistri tiraba del centro, y en el borde del área estaba Kiki Olivera, que venía flotando, levitando en un globo aerostático, y por el otro lado venía Maxi Araujo, que hace desde la Copa América, que no juega, que tuvo un pase a Portugal. Entonces, mi crítica, más que a los jugadores, es al entrenador. ¿Por qué? Porque me parece que le quedó cortísimo el plantel. Lo dije antes de la doble fecha. Veo la lista y digo, Valverde, Emiliano Martínez, Ugarte, y Fonseca a la mitad de la cancha. Ok, Valverde tiene una amarilla. ¿Qué pasa si le sacan una contra Paraguay? Que es probable. Contra los paraguayos, alguno con amarillas terminás. Y me quedo con Ugarte Martínez, y el hijo de Fonseca, que no juega en River. Y este Emiliano Martínez, está todo muy lindo. Me cae bien porque Martínez, pero después, ¿quién es? ¿Qué hizo para estar en la selección? No lo conozco, lamentablemente. Hoy no me demostró mucho tampoco para estar en la selección. Ahora, tener a otro, no tiene un 9 más allá de Luis Suárez, porque Merentiel, a mí no me dice nada, Merentiel, lo que se hacía en Pichí, a Chorrito con Merentiel. Merentiel es un delantero normal, metedor, y que juega en la liga argentina. No, no es. Es más, te digo, Mastriani me parece que es más 9 que Merentiel, pero hoy Mastriani, lo ponías, iba a morir de frío, el que Merentiel. iban a meter, no, 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 Es más, después irías a Suárez, y iba a pasar lo mismo que el otro día, Suárez iba a estar a la puteada con los compañeros, a la puteada con el juega, a la puteada con los contrarios, y con suerte le quedaba una de casualidad, como le quedó el otro día contra Paraguay, porque la que le quedó fue de culo, porque se cayó Cubas a la carrera. Entonces, el armado del plantel es lo primero que se le debe criticar al entrenador, flojísimo. Tuvimos que citar dos juveniles para el partido este, ahora contra Venezuela, para por lo menos completar un 11 contra 11 en entrenamiento. Y después, los cambios que hizo hoy, que la verdad, aparte de la alineación, Hoy y contra Paraguay también. Pero hablando de hoy, uno ve hoy, Kiko Olivera que juega 95 minutos en la selección uruguaya, sin haber acertado un pase, sin haber metido una pelota de peligro. Lo único que le reconozco al Kiko... Un desborde, Martínez. No pudo desbordar a un jugador venezolano. No es porque sea un jugador venezolano. No pudo desbordar a un rival, en todo el partido, cuando es su función. Lo único que hizo bien en el primer tiempo fue retroceder unos metros a ayudar en la defensa, cuando el mediocampo nuestro hacía aguas por todos lados, porque el pobre Ugarte estaba, parecía un inspector de tránsito ordenando gente, y en los primeros 20 minutos lo bancaron bueno, y Marichal, porque Cáceres se nos rompió al minuto. Parecía que había pasado un elefante, y nos había orinado a todo el cuadro, y Venezuela no aprovechó todo ese descalabro. Tuvo un cabezazo de rondón que pasó cerca, el gol en offside bien anulado, un par de atajadas de Rochet, los manos a manos del segundo tiempo de Rochet, o sea, la sacamos regalada hoy de Venezuela. Sin duda alguna. Sí, el tema de la conformación del plantel es una parte importantísima de la ecuación, sin lugar a dudas, y yo lo hemos hablado también fuera de cámara en más de una ocasión. Yo tengo como una duda de, te diría una duda de cuates, de amigos, no de que te voy a criticar, ni te lo voy a usar en tu contra, ni te quiero filmar para después subirlo en red. A mí me gustaría, con un tipo como Bielsa, o alguien de su calibre, tener una conversación en corto, te digo, sin cámara, sin audio, sin nada, como si te sentaras en un bar, mano a mano, los dos, con un café en el medio, y preguntarle, y decirle, explícame algunas cosas que no entiendo porque yo siento que me falta información. Explícame por qué 95 minutos del Quique Olivera. Explícame qué le ves a Brian Rodríguez. Explícame por qué entra Facundo Torres antes que Luciano Rodríguez. Explícame por qué Pelistri no puede salir nunca del once titular. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan ese tipo de cosas? Si vos me dijeras, no, bueno, lo que pasa que, fíjate, me preguntaste de Pelistri, y Pelistri no solo ha sido desnivelante en los últimos siete partidos de la selección, sino que en los últimos cinco goles hay cuatro que son con asistencia de él. No, no es el caso. Entonces, ¿por qué? Con los amigos del chat que te decía, el partido contra el Paraguay me puteé hasta en Sáncrito porque estaban bastante ofensivos, no ofensivos, pero como bastante punzantes con Valverde. Y yo decía, te lo dije a vos antes de empezar, digo, yo a Valverde, me gustaría que esté por el lado derecho, por el carril derecho, y parado en el vértice del área grande. Ahora, si cuando nosotros, como contra Paraguay, pasamos con siete o ocho jugadores en la cancha y Valverde es el que está en la línea de la mitad de la cancha con la pelota en los pies, tratando de meter un pelotazo, no es su lugar, no es su posición, no es ahí donde tiene que estar, y lo que es peor, tenemos otros que pueden hacer eso mejor de lo que Valverde lo hace. ¿Y por qué no? El asunto es que me parece que en estos partidos en especial no teníamos otro, porque no hay otro después de, no es que no hay otro después de Valverde y, o sea, Bielsa tiene el berretín que Bentancur es cinco, entonces el titular es Ugarte, Bentancur espera. El día que puso a Bentancur, que se terminó rompiendo contra Colombia, Ugarte termina jugando de zaguero, no lo entiendo. Entonces, vos tenés, para mí, que es el mejor jugador de esta generación, que es Bentancur, para mí, por asalto, es el mejor, más que Valverde Bentancur, pero bueno, eso es un gusto mío, y no lo ponés, o sea, vos cuando tenés esos jugadores lo tenés que poner todo, inventale un puesto, hermano, inventale un puesto, o pone a Valverde a jugar por derecha, no tiene que jugar como extremo, que juegue por derecha, que juegue abierto por derecha, en un 4-2-3-1, que a Bielsa le encanta. Pero además, no solo es un tema de extremo sí, extremo no, el gran problema que yo le veo a Valverde en la sección de España, y no solo con Bielsa, sino venía desde antes ya, es cuando se le asignan demasiadas responsabilidades, tanto para defender, como para sacar el equipo, pierde efectividad, está más concentrado en otras cosas que no son lo que mejor le sale. Sí, pero volviendo al caso de estos dos partidos puntuales, vos veías que era Valverde y Huerte jugando un deporte, y el resto corriendo atrás de la pelota, porque es así, entonces vos decís, ¿por qué Pelistri? y para mí Pelistri no estuvo tan malo. El problema que Araujo, que había jugado muy bien, en algún momento, no ha rendido estos dos partidos. Y vos decís, bueno, está bien, te falló el que juega por izquierda, vale, no hay problema, dos malos partidos, los tiene cualquiera, ¿bien? Y vos elegiste que ellos dos sean tus extremos, notable. Ahora, traes a Facu Torres y lo pones a jugar por una posición para forzar al Quique Olivera a jugar por el extremo, porque cuando sale, cuando sale el jugador este, ¿cómo es? Cuando sale Araujo, ¿Araujo? Pone a Merentiel y el Quique Olivera pasa a jugar a volantear por izquierda, porque Merentiel va a jugar de punta. Cuando pone el Facu Torres, que para mí es donde tendría que haber jugado Luciano, lo pone a jugar en una posición donde el Facu Torres no incide, o en algún momento Peñarol jugó ahí, pero caía ahí, no jugaba siempre ahí. El Facu Torres tendría que haber entrado para jugar a ser extremo por izquierda, a flotar por izquierda, el livianito por izquierda. Bueno, Bielsa decidió hacer unos enroques para mantener al Quique Olivera en la cancha. Y vos lo veías en un momento, viene a jugar que Quique Olivera se queda tirado en el piso, que lo muestran a Bielsa diciéndole, dale, parecía que era el padre que le gritaba, dale, pelotudo, levantate, no me dejes pegado, hermano, que te estoy poniendo todo el partido. Entonces, esas son las cosas que no me cierran de Bielsa. Por ahí Héctor Morena decía que además Darwin recupera 15 pelotas por partido estadística de Wisecout. Y yo te digo, Héctor, que no preciso ningún software para darme cuenta que lo que hace Darwin Núñez en cancha es mucho más que atacar. Darwin Núñez es tu primer defensa, le rompe los huevos a todos los contrarios, los choca a los agueros. Es la salida. Rochev, cuando tiraba los pelotazos lo traía contra los paraguayos, y hoy pasó lo mismo, recibía el lateral, no Darwin. Darwin es el que te baja la pelota, el que te da la salida, el que te permite los espacios para otros jugadores, el que te abre la cancha, el que te abre las aguas. Bueno, no lo tenés. Y Uruguay no tuvo plan B porque el plan de Bielsa es con jugadores del estilo de los que dirigió hasta la fecha última contra el partido contra Bolivia. Ahí te sale el plan porque tenía todos los cra. Ahora, Bielsa no pudo con su idea imponer con otros jugadores que se jugara algo parecido a lo que pretende. Eh, salieron un rato a presionar alto, sí, salieron, pero todo livianito. Vos veías los cinco que estaban arriba, los cuatro que estaban adelante de Ugarte y de Martínez, y parecía que se iban a empezar a levitar de lo liviano que eran. Brian Rodríguez no comprendo qué hace en la selección uruguaya porque esto no es un tema de Peñarolo Nacional. No, no, no. Yo no entiendo por qué se babean para que venga a jugar en Peñarolo en los cuartos de final de Libertadores. Es un tipo intrascendente pero por completo. Los mexicanos se dieron cuenta para una guita excesiva por él. Hace rato, si los mexicanos se dieron cuenta que son especialistas en gastar plata por gastarla, imagínate. Y enmarcar a cuatro metros de distancia. Y ahí no desnivela, imagínate jugando las eliminatorias contra Venezuela que te comen los tobillos. El tipo cita a tres zagueros, uno con Amarilla Cáceres, otro que lo tuvo en el Prolímpico demostró que no es zaguero para la selección uruguaya como Marichal, y a Santiago Bueno que lo perchó porque se encaprichó con Marichal y Omechenko que fue nuestra pareja zaguero. Bueno de lo mejor de Uruguay hoy, más allá de Rojet que fue el mejor de todos por destrozo, bueno, muy buen partido dio. Zaguero Premier League, Martínez. Sí, sí. Bueno, ese bueno lo compró Barcelona con 18 años, los Kendry Páez de la vida que se van jovencitos, no llegó a debutar creo en Peñarola en primera división, si lo hizo fue en algún partido esporádico y hoy fue el mejor, pero fíjate que Bielsa cita a tres zagueros, uno con Amarilla y sus laterales, todos esos que alguno los inventa bien de zagueros, ninguno tenía características para jugar de zagueros, salvo el Pumita Rodríguez ponele para marcar a Salomón Rondón, no creo, y al minuto el riesgo que corrió con Cáceres, con Amarilla, todo el partido con Paraguay, hoy al minuto se le rompe y quedan bolas con un cambio al minuto del partido y sin zaguero en el banco. Entonces voy a decir y termina jugando con línea de cuatro porque pone Bielsa, el que va para adelante, el que se babean, ay porque muero con la mía, no es Gil Bielsa, Fonseca, Martínez, Ugarte, el tro, todo, dos líneas de cuatro, Sarachi, que lo puso a volantear, dos líneas de cuatro y el partido se termina acá, muchachos. Entonces, no es boludo Bielsa como contra Brasil, ya sé que era con 10 pero a defender. Entonces, a veces nos casamos con una propuesta o tenemos una idea de lo que puede llegar a ser un entrenador con determinados jugadores que cuando le das otro material debería variar un poquito y usarlo con un poquito más de pericia. No puedo decir inteligencia porque el hombre es muy inteligente, pero tener un poquito más de pericia y de picardía para decir, loco, visito a 30 y me cubro y me gusta trabajar con grupos reducidos. No joda, Marcelo, tanto amonestados como contra Paraguay. ¿Qué piensas? Que van a ir todos y este loco decide retirarse. Sí, hay un tema también ahí a mí todo lo que decís me hace mucho sentido por supuesto, pero a mí yo le sumaría una cuestión con respecto a a mí muchas veces me acusan de resultadista o de estadista, digamos, de que las estadísticas me pesan más o menos y yo no creo que sea así, yo no te voy a dar la titularidad o la suplencia basándome en números fríos, pero sí me parece que por lo menos cuentan una parte de la historia y a mí algo que me viene haciendo ruido hace un tiempo es esa cuestión de, no solo a nivel de selección uruguaya, también lo hemos hablado un montón de veces con respecto a Peñarol, esa cuestión de, no le voy a poner nombres porque de vuelta no quiero entrar tampoco en esta tontería de jugadores de Nacional o de Peñarol eso para mí no hace ninguna diferencia el nombre que ustedes quieran pero tenés un jugador que ponele que juega por la punta derecha y tiene un gol y una asistencia en los últimos dos años en 16 partidos por la selección mayor yo asumo que un tipo con la preparación y la capacidad de Bielsa te puede decir para mí cumplió un rol tiene otras capacidades me sirve en tal cosa es buenísimo en el vestuario mil adjetivos pero en algún momento no deberíamos decir bueno y a huevo es la única opción que tenemos siempre ese tiene que estar porque tiene que estar yo en algún momento me acuerdo que te lo decía con Spidey González dos años sin dar un pase de gol ¿cuánto tiempo más te puedo poner? otra vez de puntero derecho otra vez a que corras y termines todo colorado por la transpiración sin darle un pase de gol a un compañero nunca si cumplirás otro rol capaz que sos buenísimo marcando no era el caso de Spidey González no era bueno directamente pero llega un momento en el cual decís bueno pero yo si estás a nivel de selección de Uruguay selección top 10 top 15 del mundo ranking FIFA y en algún momento te tengo que pedir un poquitito más te tengo que pedir que un pase tuyo termine en los pies de Valverde y en el ángulo del arco contrario o de Ugarte o en la cabeza de Cáceres en algún lado que termine en gol si no te está faltando una parte del libreto papi y lamentablemente yo veo que en la selección uruguaya hoy hay un grupo ahí de unos x 8 9 jugadores porque incluso laterales también eso a Nández por ejemplo no le voy a pedir que se vaya a esta línea de fondo y deje por el camino a 4 contrario y la levante y la ponga a la cabeza de Arujo de 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 Darwin Núñez no tiene esa capacidad ahora si está Piquerez del lado izquierdo y a Piquerez sí no solo le voy a pedir que levante un centro bien sino que capaz que en algún momento entran diagonal y pegarle cruzado que capaz que la pudrís contra un palo porque sé que podés hacer eso y si pasan 25 partidos y no haces ni una de ninguna de las dos y en algún momento tengo que decir bueno capaz que Piquerez no vamos a probar con el Aza o vamos a probar con otra cosa distinta porque Piquerez no está haciendo nunca una parte del libreto y yo veo que tenemos un número de 8 o 9 jugadores que son nombres que están frecuentemente citados y frecuentemente en la rotación incluso y que pasan los partidos y cuando llega la asistencia de tal no esa no cuando uno se anima a patear el otro día bromeaban el partido contra Paraguay Pellitri tiene prohibido patear al arco no importa quién esté dentro de la cancha Pellitri no le puede porque hay veces que le quedan pelotas adentro de la área grande y el loco busca a quién descargársela una vez pegarle cruzado a ver qué carajo pasa está como seteado yo desbordo y tiro al centro de la muerte desbordo y tiro al centro de la muerte si puedo vos sabés que para destacar dentro de Uruguay Varela jugó muy bien para mí jugó bien Olaza cumplió dentro de lo bueno que tuvo Uruguay vos podés rescatar a algunos Varela Varela me convence primer partido que juega en eliminatorio un tipo que jugó dos mundiales si Varela me convenció es decir o sea no está Nández juega Varela no hay problema todo bien con Varela Golasa cumplió Martínez no me desagradó pero no fue tipo mirá que volante nos estábamos perdiendo de ver en Uruguay porque estaba en Tancur no Ugarte decía Rodrigo Romano en la previa o durante el partido en el relato que había tenido fiebre ayer estuvimos a punto de jugar con Fonseca y Méndez hoy y Martínez a mí Pelistri me convenció el partido que hizo para mí me pasa que Pelistri o sea creo que Vielsa les asigna ciertas funciones que nosotros como no las vemos en ataque capaz que no nos pero estoy contigo eso de che y un pasecito de gol de vez en cuando estaría bueno aunque Pelistri creo que es te diría para poner nombre y apellido es hasta el menos criticable de todos y Araujo lo tomó como un mal momento y me quedo por ahí ahora veo al Quique de 9 y me empiezo a brotar y cuando los cambios aparte el Quique empezó de 9 después cambió con Pelistri después cambió con Maxi después se cambió con o sea él flotó con todo era el enroque de todos a todo el partido y en ningún lado aportó nada exacto ¿cómo me decís? el Quique de Libera te mete un pase filtrado mete un centro que era para Darwin y justo Darwin no estaba y el que fue a cabecear era Pelistri y lo llevaron puesto bueno está bien pero cuando no le das ni un pase a un compañero era recibir en el segundo tiempo el Quique de Libera era pelota perdida entonces decís ¿cómo un tipo que está mirando un profesional un profesional que cobra mucha plata por eso importante inteligente astuto que no logre ver qué es lo que está pensando le está poniendo una prueba de estas de iniciación para hacerlo sufrir y hacer sufrir a los compañeros no a este otro que está jugando ahí ¿cuál es el chiste? ¿nos quiere tomar el pelo de alguna manera? ¿a este le voy a sacar bueno? ¿está insistiendo como a este le voy a sacar bueno? porque después de que no me salió el experimento ahora me encapriché porque tiene que salir porque yo soy más crack que la realidad eso es lo que a mí lo que me hace ruido por ahí en el chat hablaban de 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 Torreira de Salazar que está lesionado y ahí una pregunta dice uno que no sabe nada me parece que se podría haber hecho una mejor selección o o un mejor equipo y yo no sé si con dos o tres jugadores más dos o tres jugadores menos íbamos a jugar de una manera distinta lo que sí digo es que cuando uno tiene a Bielsa en el banco de suplentes viene con un kit que dice este tipo juega de determinada manera tiene una propuesta tiene un estilo una idea de juego que ni contra Paraguay ni contra ni contra Venezuela brillaron por su ausencia en los dos partidos ninguna de los dos partidos se vio y que en ningún momento hubo hasta esbozos de ¿me entendés? o sea ¿quién le dio el pase filtrado a Pelistri y va a correr a Ugarte? ah Ugarte es el que juega siempre al lado de Alberti de Ventancuri y de la Cruz ¿quién es el que tuvo una jugada peligrosa no sé qué? Pelistri y que me invitó al titular de los agueros ¿cuál destacó? y destacó el que no ponía nunca que juega en la Premier y que parece que tiene madera como para jugar desagero ¿quién destacó? Rochette que juega todos los días y te salva dos o tres partidos te salva el hombre arquero cuadro grande salva partido Rochette y jugaste contra una selección de Venezuela que hoy le pesó el tener que dar el salto ganar el partido viste que hay cuadros que le falta el gramo para el kilo en el momento señalado y lo que decía también en el video del análisis previo no en el análisis previo dije no se caguen mire que los tiene que ganar pues son favoritos y muchas veces cuando tenés esa presión de ser favorito porque Venezuela hoy ganaba y se iba a 12 puntos quedaba cuatro partidos clasificadas en el mundial ahora quedó con 10 con Paraguay y Bolivia respirándole en la nuca ya no es lo mismo entonces Venezuela desaprovechó una oportunidad mereciendo haber ganado el partido porque vamos a entendernos si tuvo que haber ganado el partido fue el que patía el arco entonces yo no puedo conseguir que el súper técnico el crack el ofensivo el de la filosofía el del no sé qué juegue dos partidos y toda la labor ofensiva de Uruguay se resume en una pelota en el palo de Luis Suárez y un tiro de Brian Rodríguez en el partido contra Paraguay que es una jugada que le sale de casualidad que le pega el arco cuando se da vuelta y ve que estaba solo en 180 minutos Uruguay metió una pelota en el palo y una le atajó al arquero hoy Romo atajó un tiro de 200 metros de distancia que dio rebote porque estaba lloviendo a mares y no tuvimos ni siquiera chance de hacerle cosquillas a Venezuela y no es porque diga a Venezuela como despectivo sino al rival de hecho y si lo miras un poquito para atrás llevamos creo que tres goles en los últimos seis partidos de la selección uruguaya contando un amistoso con Guatemala con la selección Z de Uruguay después están los dos goles a Canadá y no hubo más en los últimos cinco o seis partidos fueron todos cero a cero cero a cero con Brasil cero a cero contra los pesados los partidos heavy jodidos cero a cero con Brasil cero a cero con Colombia cero a uno con Colombia cero a uno cero a cero con Paraguay cero a cero con Venezuela a lo que voy es que la propuesta de Bielsa ofensiva carece de todo plan B cuando el rival se te para uno metro atrás y no te deja espacio a los que les ganamos a Brasil y Argentina que es como el crédito que tiene el técnico para que lo sigan defendiendo lo jugamos al contragolpe paradito esperando cuando nos dimos cuenta que de presionar y no sé qué replegadito defendemos bien dos laterales dos goles dos goles de Uruguay contra Brasil porque fue así no fue que los cagamos pelotazos de los brasileños yo metí un tiro en el palo cuando el partido de 1 a 0 y contra Argentina marcamos como perro nos quedamos con Ugarte haciéndole los gestos a Depol y el mano a mano de Messi con Olivera y lo aplaudimos todo porque nos encanta la aterrajada esa pero le ganamos con el gol de Darwin Núñez en los últimos minutos que acalambró Tamendi no fue que les pasamos para arriba les pintamos la cara no no jugamos viste como dijimos Alfaro que entendió el ADN ahí los jugadores ahí bien se entendió porque los dijo él en la selección que estaba representando y el ADN de los jugadores que los trató de respetar ahora cuando entra el estilo de él a ese tipo de juego con el Facu Torre con todo eso pongale taca a los muchachos de unas cuerdas para que no se te huelen sí es raro por eso te digo a mí me genera como esa cuestión porque además yo estoy de acuerdo contigo no podemos cuestionar ni la inteligencia ni la capacidad ni la preparación tiene dos ojos ve los videos ve los partidos o sea y me genera como esa duda de bueno y qué está viendo o qué sabe que los demás no vemos porque estúpido no es desconocimiento no tiene mal informado no está entonces es como raro y el otro día escuchaba la broma de que cambiamos un viejo terco por otro viejo terco cuando sacamos a Tavares y trajimos a Bielsa la hice yo la broma dígalo Martínez no diga que lo escuches muy bien y me parece como raro de considerar esa frase como una posible verdad detrás de que realmente la explicación no sea más profunda que eso de que no me emputo con que así tiene que ser y me emperro con que estas son la forma y así va a ser y decís y por o sea de vuelta hoy Quique Olivera jugó su partido creo que 9 en la selección uruguaya no tiene pases de gol no tiene goles en el partido número cuánto vamos a decir no vamos a decir Bielsa va a decir suficiente con el experimento Quique Olivera partido 15 en el partido 28 en el partido 100 de Quique Olivera Martínez porque en algún momento en algún momento tenemos que decir este muchacho no está haciendo lo que esperamos que haga yo te digo así ya por defecto la próxima pizarra que haga en el partido de Uruguay Perú en Lima Quique Olivera de 9 después armo los otros 10 Rochete en el arco Quique Olivera de 9 y después armo los otros 9 por eso te digo y la duda es esa es tipo ok y si esa es la mentalidad del actual técnico cuánto más hasta que suceda qué cosa o sea con Quique Olivera en particular va a seguir siendo el 9 de la selección porque lo ponemos el Quique Olivera después ponemos los otros 10 cuántas veces más pero aparte lo otro que me sorprende es la característica de los jugadores que elige porque al Quique lo había puesto el suplente de Darwin en el partido con Ecuador y ese experimento salió horrible porque los ecuatorianos dijeron ah este nos va a atacar vamos para arriba vamos a ver si le hacemos otro gol ¿me entendés? o dijeron vamos a replegarnos acá que con el enano este acá que corre para todos lados no caga nadie Torres Pacho hincapié se cagaron de la risa cuando lo vieron entrar a Olivera ¿está? entonces ¿cómo puede ser que el suplente de Darwin sea Olivera? no hay nada en el medio vamos a suponer que sea el suplente pero yo digo está bien nos pasa lo que le pasa a la selección X no voy a nombrar ninguna para que nadie se me ofenda que juega Marcelo Moreno Martins y sale Marcelo Moreno Martins y tiene que entrar un ciudadano de la tribuna porque la distancia que hay entre Marcelo Moreno Martins y el siguiente 9 de Bolivia es un ciudadano de la tribuna eso les pasó durante 15 años bueno no puede ser no puede ser que en Uruguay entre Darwin y Quico Olivera no haya alguien en la evolución en el medio un eslabón perdido ahí no tenemos otro para ser un juego parecido porque aparte hay un estilo son cosas es como que un día te dirija a Carrasco y el otro día y contrates arriba cuando eches a Carrasco ¿me entendés? sí y ahí está la otra cosa tenemos por ejemplo la ficha de Luciano Rodríguez que capaz que no es un 9 con todas las letras y no es el sustituto natural de Darwin pero tampoco logramos descifrar porque está vetado y no tiene ni un minuto es preferible que Torres entre y salga media hora antes de que pueda entrar Luciano a ver qué puede aportar capaz que no de 9 pero de media punta de volante adelantado no sé es raro él era un partido de la Congo dice es que sí yo la verdad esa cosa que no entiendo lo que sí entiendo es que Uruguay tiene y que creo que quedó demostrado y nos tendríamos que dejar de joder porque eso es lo otro mira cuando pedimos no que aquel que este que pedimos a a Leo Fernández ponele a Merentiel pedimos a Merentiel oye Merentiel pero no se puede ni chocar con los agueros de Venezuela se cagaron de la risa de Merentiel los agueros de Venezuela Osorio y el otro Ferraresi mira que Merentiel el 9 de Boca no cagó a nadie hoy voluntarioso metió fue para adelante se peleó con alguno le quiso meter la pechera a uno y tuvo que echar para atrás porque el brujo Martínez le empujó un par de veces cuando le fue le quiso la pelea disculpa el brujo andate de acá y tuvo que irse al mazo porque no había nadie para respaldarlo porque el resto estaban agarrándose por el viento que había venido y estaban agarrándose de la cancha entonces cuando te empezás a dar cuenta que me parece que la lección aprendida debería ser muchachos tenemos 14 jugadores en la rotación nos están faltando 10 del 15 al 30 hagan un sorteo jueguen y este va a ser el resultado traigan a Salazar Junior traiganlo quieren traer a Torreira traigan a Torreira quieren traer a Mastriani pongan a Mastriani el resultado va a ser exactamente el mismo ¿por qué? porque jugando con este entrenador la propuesta intenta ser ir adelante terminamos jugando con dos líneas de cuatro inventando algún zaguero algún volante poniendo a Sarachi de volante por izquierda para aguantar el temporal y así nos va a ir ahora jugaba al verde jugaba a Ventancur jugaba a la cruz nosotros decimos bueno vamos al lujo de tener a Ventancur en el banco sí, sí papi porque este que está sentado arriba de la heladerita se le ocurre que es el suplente de Ugarte cualquier otro técnico los pone a los tres porque yo no puedo ser tan boludo porque claro yo no tengo la espalda de que soy el gurú del fútbol no puedo ser tan boludo de no ponerlo un técnico más o menos respetable ¿bien? entonces bueno es lo que tenemos y es nuestra realidad tenemos 14 jugadores de nivel para competir no para ser los mejores no nos pasa como Argentina que está McAllister en el banco no sé qué y juega otro y andan bien no juega Messi y siguen ganando le pintaron la cara a Chile el otro día ¿está? entonces vos decís nos trae a nuestra realidad y entender que no es ah no pasa nada no viene Valverde ah no pasa nada de la cruz está lesionado no pasa nada de Georgia está lesionado sí pasa sí pasa porque eso lo precisas como el agua es más vos muchas veces decís nosotros tenemos toda la faja central de la cancha cubierta tenemos nueve y los dos por afuera incluso siendo esos 14 de la rotación son integrantes de ese sorteo entre livianitos que mañana es Canovio pasados el Facu Torre y van a seguir desfilando y después terminamos vamos a terminar jugando con Valverde ahí vamos a terminar jugando con otro si fuese otro técnico Bielsa va a seguir insistiendo con lo mismo porque Bielsa vamos a terminar jugando con Valverde por derecha vamos a jugar y lo que no quiero que suceda porque lo que quiero que pase es que Uruguay gane en Lima porque ya se está malhumorando el ambiente empezás a perder confianza sin entender todos los atenuantes de lo que estamos diciendo pero cuando vos ves que del otro lado es hijo ayudate un poco hermano ayudate querete un poquito cita más gente pone alguna excusa por ahí en el chat decían Bruno Mendes y si ya lo ha citado no es un desconocido un zaguerito más ponete un poquito pillo trae a alguien no es para llenar el ojo para completar el plantel no te quedes corto hermano sé previsor fuimos con dos zagueros al pero olímpico jugó Mechenko que es volante entonces digo no le tiré los bigotes al tigre queremos más Bielsa en la selección uruguaya no seas malo Martínez más allá de lo injustificado y merecido y todo lo demás la última pelotita ¿fue penal o no fue penal? sí para mí fue penal bien para mí 50 y 50 si lo cobro lo cobro y si no lo cobro lo cobro y hubo un empujón en el área lo que pasa es que a los nuestros los empujás y vuelan pero hubo unos minutos antes en el segundo tiempo un centro de la izquierda a tres cuartos de cancha y creo que es al Facu Torres que lo empujan el problema es que empujaban al Facu Torres es al Facu Torres claro pero me dio la sensación creo que hasta fue el propio Aramburu el del otro día el del penal en Venezuela me dio la sensación de hasta ver los brazos extendidos el Jor de Venezuela empujando el Jor de Uruguay y después la pelota derivó y fue un ataque de Venezuela y el VAR nosotros ya vamos a las manos dijeron los brasileros que estaban en el VAR para mí la de aparte fue Kike Olivera el que desbordó Martínez no le niegues un penal al Kike y luego le iba a patear el Kike aparte me imagino ¿qué pateaba el penal? el Kike me imagino le faltó el presidente capitán no más Ugarte sería el único pateable sí, sí, sí por favor jugarte y sí y me parece que creo que la doble fecha de hoy de esta eliminatoria para Uruguay fue aleccionadora y para Venezuela fue ¿cómo decirle? no un baño de realidad pero sí una alarmita una alertita ¿cómo decir? no, fue un baño de realidad sobre todo y te lo voy a decir mira para que no se enoje ningún venezolano salvo a Brasil y a Argentina a todas las demás selecciones de Latinoamérica nos pasa exactamente lo mismo ganás dos partidos difíciles o insospechados o no presupuestados y se agarra ese viento de ahora a ver quién nos para y siempre inevitablemente aparece alguien que dice yo yo soy el que te va vino Bolivia y les encajó cuatro yo te traigo de vuelta a la tierra no pasa nada sí y vos ponele que el atenuante de la altura y todos los peros que le puedas poner vino Uruguay con una selección B que no jugaba nada y no pudieron hacerle un gol al loquito de verde que les tapó cuatro pelotas bien tapada y alguna que le erraron les pesó un poquito en algún momento me parece el partido la responsabilidad salvo a Salomón Rondón y a Jefferson Soteldo Jefferson Soteldo tiene dos FIA 600 bien puestos que se las bancó todas hasta que Ugarte lo movió y lo sacudió y se terminó un ratito de Jefferson Soteldo se dejó de hacer Firulete después volvió se fue a jugar por otro lado Jefferson Soteldo por el medio de la cancha no pasó más Jefferson Soteldo a Olasa casi lo tienen que desanudar en un momento en el primer tiempo pero se fue apagando Salomón Rondón insiste Salomón Rondón pelea se fue a otra Marichal eligió la pinta Salomón está bien no lo culpo pero Venezuela no pudo no logró cuajar no supo dar el tono en la doble fecha que tenía la posibilidad al menos de hacer tres puntos para acomodarse el mano tengo fe bajo a tierra y nunca me ha pasado ver tanto canal de YouTube de venezolano hablando de fútbol seguramente canales que ya existían pero con una efervescencia y unas ganas y un ahora sí y ahora sí y tranquilos que el largo falta cambiar cambiar de nivel en el fútbol es difícil es bravo estoy convencido que Venezuela va a poder cambiar de nivel pero tuvo la mala suerte que jugó contra Uruguay que no importa quién juegue te va a complicar la existencia y hay un tema es lo que te digo hay un tema de actitud por eso te digo que es una cuestión muy latinoamericana esa sacando a Brasilia y Argentina en el momento en el que vos decís respeto por acá pasó el campeón de empezá a contar los minutos porque viene viene que te bajan de un hondazo lo vimos acá con los muchachos de Ecuador que estaban alto el piso porque habían ganado 6 a 1 a Colombia y era campeón del mundo nosotros le ganamos le ganamos a Brasil y a Argentina pensamos que éramos campeones de América se empezaron le ganamos a Argentina y en los programas de tele de tele los programas de acá de YouTube todos de debate Uruguay es el campeón de América falta un año para la Copa América y qué decís esa es otra esa es otra cortita y rápida pero que no me quiero olvidar de decirla a todos digo no sé quién carajo nos verá o no nos verá de toda la prensa establecida pero a todos los periodistas latinoamericanos que cada vez que Uruguay jugó bonito y sacó puntos duros dijeron la selección de Bielsa esta también es la selección de Bielsa es la misma selección de Bielsa esta contra Paraguay contra Venezuela es la misma selección de Bielsa que le ganó Argentina y le ganó Brasil entonces todo ese show de la selección de Bielsa que pasaron meses hablando ahora igualito este también es Bielsa el Uruguay de Bielsa empató 0-0 con Paraguay y no salió del 0 con Venezuela el Uruguay de Bielsa no salió del 0 en el arco contrario con Colombia y el Uruguay de Bielsa el ofensivo y en esos dos partidos contra Brasil también tenía todos los nenes no habían excusa tampoco salió del 0 y apenas le ganamos 1-0 una selección física como la de Estados Unidos a la que le hicimos un gol de pedo de cabeza entonces contra los cuadros más livianos contra Bolivia contra Panamá contra Chile y tuvimos suerte en el Fistur que no nos haya tocado ahora jugar contra Argentina jugar contra Brasil jugar contra bueno Colombia contra Colombia Ecuador bueno si va a ir muy mal en la próxima doble fecha seguramente volvamos a tener a De La Cruz volvamos a tener a Georgian volvamos a tener alguno de los no suspendidos por Comebol a disposición y va a mejorar un poquitito el panorama pero va a estar Valverde de vuelta va a estar Valverde de vuelta o sea pero va a estar Naitan va a estar Naitan pero a no confiarse porque es lo que ves es lo que hay amigo no tenemos tenemos muchos jugadores jugando en el exterior no nos enorgullecemos por tener tantos no todos tienen nivel para jugar a nivel top internacional por algo Valverde juega en el Real Madrid y por algo ahora Pelistri no tuvo puesto en el Manchester United y se tuvo que ir a jugar al fútbol de Grecia y no es el sorete de Ten Hag juegan otro que son más pesados que él que no flotan en la cancha Garnacho juega en el puesto de él y lo pasó por arriba y sigue jugando y es titular en la selección argentina o rota en la selección argentina Ugarte dijo el pelado Ten Hag que no va a jugar que sorete el pelado hace dos meses que no juega maestro como lo voy a poner a jugar que queréis que lo rompa Bielsa lo dejó 90 minutos hoy y el otro día no se rompió porque porque los dioses del fútbol están a nuestro favor tal cual Martínez Rochet la figura del partido con Venezuela y del lado y del lado de Colombia podemos destacar a Salomón de Venezuela perdón a Salomón al Brujo Martínez destacaría y a Cáceres dos pistoncitos en la mitad de la cancha y un poquito de Soteldo que mereció ganar Venezuela sin lugar a dudas sin lugar a dudas de la KISS porque se trata que es que es Cáceres de la mitad y que es